La oposición a una sociedad anónima que nos quiere imponer el Estado, en el cual se verían comprometidos los servicios de navegación aérea. Todo lo que brinda el control de los aviones en el espacio aéreo, más el servicio técnico, más plan de vuelo, lo quieren pasar a la órbita que vendría a ser civil. O sea, el Estado que habla de que las privatizaciones no tendrían que haberse hecho, quieren privatizar los servicios de navegación aérea, por esas responsabilidades del Estado. ¿Cuáles son las condiciones laborales que exigen? Las condiciones laborales que exigimos es que el personal siga permaneciendo en la planta del Estado, y recancillamiento de todos los compañeros que quedaron relegados en subpunciones, las nuevas paritarias y todo el personal contratado que pase a planta permanente. No nos olvidemos que los compañeros de canal pertenecían a la Fuerza Aérea, y de la Fuerza Aérea pasaron a un organismo después de varios años de lucha. Este organismo estatal, que en todo el mundo es así, en Argentina, cuando realmente se logra, ahora lo que quieren hacer es privatizarlo. Y sabemos muy bien en el país cómo lo que pasa cada vez que se privatiza algo del Estado. Hoy hacen papeleteada, ¿cómo van a continuar las acciones dentro de qué del aeropuerto? La jornada de lucha en todo el país, desde las cero horas del día de hoy hasta las 24 horas. Es control de afluencia de todo lo que es los tránsitos aerocomerciales y civil, se prioriza que vuelen los vuelos sanitarios en emergencia, vuelos que están finalizando se van a aceptar, y los vuelos oficiales en cumplimiento de su función. El resto de actividad queda restringida. Sin embargo, aquí en Bahía Blanca, los vuelos van a seguir llegando, la gente va a seguir utilizando el aeropuerto. Van a seguir utilizando el aeropuerto, porque no nos olvidemos que es una ciudad que muchos años tuvo un solo vuelo, y es una necesidad de toda la región. ¡Gracias!